...mejor, porque todos ya despertamos y no vamos a dejar a nadie que siga haciendo lo que está haciendo este y lo que han hecho también los otros presidentes. ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! Todos son nuestros servidores. Nosotros les pagamos. Tienen que hacer lo que a nosotros nos convenga como país y no lo que a sus intereses mezquinos les interese. ¡Viva México! ¡Viva! Amigos, aquí les traemos algo de nuestro folclor mexicano para que nos sintamos de veras orgullosos de vivir en este México y de mostrarle a todos los políticos que lo vamos a defender si es preciso con nuestra vida. ¡Gracias! Los dejo con el señor Mario Ramírez, el Capiro, cantante 100% mexicano, música, vernácula. Les pedimos y se destapa en la frente, por favor. ¡Ven a esa hora! 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 la tierra al sonor o lucir del cañón que retiene en sus centros la tierra al sonor o lucir del cañón Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Quién los trajo? Estamos aquí por voluntad propia para apoyar esta marcha. Gracias por la invitación y bueno pues, la música tradicional es la música que más nos representa dentro y fuera de nuestra patria así que hoy les vamos a interpretar algunos temas muy tradicionales de nuestra música ranchera Música por favor No caigamos en provocaciones No caigamos en provocaciones Me bajan la música por favor Sácame ¡Buenos días! Por favor les vamos a suplicar que no caigan en provocaciones vamos a utilizar las mismas palabras de ya saben quién Somos dueños de nuestro silencio Entonces andan por ahí personajes echan el momento para tomar videos y luego editarlos a modo para ridiculizar un movimiento auténticamente ciudadano y legítimo Entonces por favor no caigamos en provocaciones y simplemente sigamos con el programa vamos a comenzar con las palabras con las palabras de Jorge Son los huachicoleros de la información Un aplauso fuerte para Jorge por favor Que hermoso se ve esto señores Somos un pueblo libre Eso que no le queda la duda a nadie Vamos a seguir luchando por nuestra libertad por nuestro derecho por el amor a la familia y por el amor a la vida El Congreso Nacional Ciudadano el día 13 del mes pasado levantó una demanda de traición a la patria contra el ex Manuel López Obrador por 550 actos que ha cometido contra la población 22 son directos irrefutables Se los estamos comprobando Necesitamos que todos ustedes en la organización que estemos nos unamos y nos apoyemos unos a otros Ellos confían que nosotros nos vamos a desunir Confían en que nosotros nos vamos a retirar ¡Se están equivocando! ¡Viva México! ¡Gracias! Gracias Jorge López Obrador Ahora quiero que la palabra la tome la vocera y representante y fundadora de Chalecos México Muchas gracias Gracias Jorge Muchísimas gracias Tenemos las palabras a continuación de otro de los representantes de otro de los grupos que se han unido hoy aquí en el Monumento a la Revolución Víctor Contreras por favor Un aplauso de Víctor Contreras las de Voces del Contrapeso ¡Buenos días México! Mi nombre es Víctor Contreras y soy una de las Voces del Contrapeso e Integrante junto con Juan José Beltrán Claudia Boga y Paula Labeque del grupo fundador que dio origen a nuestra organización de oposición ciudadana Nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Ciudadano y a don Gilberto Lozano al doctor Romero a Chalecos México a través de Alejandra Morán por la oportunidad para sumar armónicamente nuestras voces reflexiones y propuestas alrededor de un solo objetivo el México que merecemos Gracias también al Comité de las Voces del Contrapeso y a cada integrante de nuestra organización que con su trabajo y aportaciones van dando forma a nuestra propuesta de valor Somos un colectivo ciudadano que ha nacido con la visión de mantener un enfoque analítico y crítico respecto de las decisiones y las acciones que el gobierno federal y los gobiernos locales llevan a cabo En este sentido nos asumimos como ciudadanos responsables autónomos críticos y propositivos Todos los mexicanos deseamos tener un país donde el desarrollo mejores condiciones de vida la libertad y la seguridad se conviertan en parte de nuestro día a día La democracia ha sido hasta hoy el vehículo para favorecer lo anterior Las Voces del Contrapeso nos sumamos hoy aquí para en apego a un pleno derecho a la libertad de expresión manifestar nuestro descontento respecto al actual gobierno de México al cual se le vigila y se le debe exigir nunca dejemos de levantar la voz y dejar en claro nuestras demandas respecto de los desaciertos en aspectos críticos que están ya afectando al pueblo de México seguridad salud empleo desarrollo económico cultura proyectos benéficos cancelados como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en contrasentido la aprobación o intento de aprobación a proyectos impulsados que son claramente cuestionables el sentido común y el auténtico interés por México y los mexicanos de hoy le da aquí la validez a cada señalamiento y acción que emprendamos todos hoy y siempre condenemos cualquier intento de fomentar la división entre los mexicanos luchemos por mantener ese vínculo nuestras coincidencias son mucho más grandes que las diferencias que podamos tener como parte del nuevo engranaje del México democrático la presencia de una oposición ciudadana activa respetuosa y propositiva es ya una realidad hagamos un uso inteligente de este rol opositor manteniendo la apertura al diálogo al intercambio de ideas al desarrollo de propuestas y a la gradual coincidencia que como oposición estamos llamados a tener para lograr un sano equilibrio de las cámaras en 2021 el ego la soberbia y el protagonismo no tienen cabida en esta oposición dados los retos y circunstancias que ya están aquí los dejo con una breve reflexión el México que queremos nos necesita México nos ha dado mucho hoy y en reciprocidad estamos llamados a mostrarle la mejor versión de cada uno de nosotros actuando con admiración inteligencia respeto cariño y esfuerzo por nuestra gran nación ¡Viva México!